Doc, hay diferencia en, no sé si estuvo viendo en estos tiempos, cómo reaccionan las personas de acuerdo a sus culturas, por ejemplo, cómo reaccionaron los españoles, cómo reaccionaron los europeos, digamos, o Estados Unidos, o nosotros los latinos, o los vecinos de acá, de Brasil. Bueno, ahí es, esto, sí, es muy interesante tu pregunta. O sea, yo creo que ahí es lo que tiene que primar, hablando técnicamente, sería una especie de ecosistema, dejar de pensar, no existe acá una respuesta individual, sino una respuesta, vamos a decir, grupal, como ciudadanos de la cultura, ciudadanos de las grandes metrópolis, pero no me refiero a que sean solamente las ciudades grandes, sino de las grandes agrupaciones sociales, pero vemos, sí, grandes diferencias de reacción entre las distintas culturas, por esto de que la cultura nos condiciona, nos ha enseñado, nos sigue enseñando, y nos condiciona nuestras propias acciones. O sea, decir al estilo, quizás, brasilero del presidente, hacer, en relación a su propia cultura, creo yo, de ser militar, y sin hablar mal para nada de ninguna profesión. Un análisis, digamos. Pero es como, le saco el pecho a la situación y me voy a pelear con el virus, como que me voy a pelear en un ring, digamos. Bueno, la verdad que da un poco de pena, por un lado, pero también hay que atenerse a los resultados que están obteniendo, que son realmente malos, y no van por buen camino. Pero también, después, esto es necedad, y acá vamos muy mal. Lo mismo pasa con Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos como una idea importada, enlatada, de que es fantástico todo, que todos los países... Tengo un amigo que vive en Dinamarca, que él mismo explica claramente que es un país que tiene un muy buen sistema de salud, que tiene una sociedad respetuosa de las normas y demás, pero aún así, también tiene gente que transgrede las normas, como tenemos nosotros, y no la está pasando muy bien tampoco. Entonces, este es un fenómeno, en parte mundial, con matices. Y creo que la sociedad norteamericana, específicamente, no tiene un nivel de acceso a la educación, como, voy a decir, tenemos en Argentina, y teníamos muchísimo, en años, pretéritos, la Universidad Nacional, el Sistema Público de Salud, que fue tantas veces bastardeado, tantas veces... Ustedes saben que el NHS, el Sistema de Salud Inglés, que se llama Nacional... Sistema N de National Health System, o sea, Sistema de Salud Nacional, que lo salvó, precisamente, al primer ministro, Boris Johnson, por una cantidad de gente inmigrante, que él mismo echaba afuera del país, eran todos de otros países, bueno, fue una copia del plan original de Carrillo, en el año 1953, 53, 53, 54. En realidad fue copiado, bueno, los ingleses tienen esa cuestión. Habilidad. Esa habilidad colonialista, es una palabra imperialista. Pirata. Pirata, eso. Es la primera palabra que es. Pirata. Lo cierto, porque ellos tomaron la idea, se la llevaron, como no estaba patentada, y la hicieron en su país. Y después, pero, continuó, continuó bastante bien, a pesar de que ha tenido muchos problemas en estos últimos años, tuvieron bastantes problemas, creo que va a mejorar ahora a partir de esta situación. Este Albur, digamos que justo, le tocó al primer ministro, le fue bárbaro, porque tienen excelentes profesionales, le pagan muy bien, y, este, bueno, salieron adelante. Yo creo que esa es una apuesta que tenemos que tener nosotros, en salud en general. Yo, que está bien, estoy dentro de una rama de la salud, que venimos de la época cartesiana, donde nos hemos dividido, estamos atomizados, y en realidad no me gusta hablar de salud mental, me gusta hablar de salud. Es más, la misma definición nueva de que está en la ley de salud mental es una excelente definición de salud, como proceso histórico, social, y donde, este, que está lleno de una serie de componentes, y donde está fundada en el respeto de los derechos de las personas y de los derechos humanos, donde realmente se toma en cuenta la valía de la persona como ser un sujeto de derecho. Y esto es lo que es el ser saludable. Si no, pensamos en gente con enfermedades, y tenemos que ser gente con salud. 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 Gracias por ver el video.